Música Mi patrullero, ¿se me identifica por favor? Claro, vea, patrullero que no... No, 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 no Ahora quizá, ¿qué es mi nombre? Ese es su nombre, pero usted tiene un carnet que lo acredita como patrullero, ¿no? Usted tiene un carnet que lo acredita como patrullero Sí, yo le puedo dar el nombre de ese carnet, la 1-3-0-8-8-7-1-7-7 Y su carnet por favor Ya lo puedo Usted como servidor público tiene todo el deber de identificarle a un ciudadano Eso lo dice la ley 18-0-1 Bueno, me encuentro aquí en la calle Carabobo Estos son los lados del Jardín Botánico En el costado del CDA Yo tengo la disposición siempre y cuando le soliciten un registro Pero aquí los señores me dicen Que el decreto 17-14 No está derogado en la parte que dice Sobre la clasificación de las armas menos letales Y que la sentencia C-14 la declara inacequible Y yo, pues, por lo que tengo entendido Nunca un decreto va a estar por encima de una ley de la República Listo, ya habló Yo soy Patria, buenas tardes Soy intendente Oscar Cáceres de la estación de policía Aranjuez El día de hoy le vamos a notificar Del procedimiento que vamos a realizar con usted Se le hace un par a su motocicleta Usted accede sin ningún problema al puesto de control Se le solicita un registro Usted manifiesta que tiene Que está portando un dispositivo menos letal Se hace la verificación Efectivamente está portando un arma de fuego No es un arma de fuego Déjeme, déjeme No es un arma de fuego Déjeme hablar que ya usted No es un arma de fuego No déjeme hablar Arma de fuego menos letal Así está clasificada Arma de fuego menos letal Listo Se le hace la verificación Dentro de su arma de fuego Traía un cartucho en la recámara Cierto Se le pide al ciudadano ¿Dónde dice que no la puede portar así? Por eso le estoy diciendo Usted la puede portar como quiera Yo estoy dejando claridad De cómo viene usted con su arma de fuego menos letal Se le solicita La documentación que acredite Que la adquirió legalmente La porta La porta Que la porta es la El de la declaración de importación Que da la DIAN Se le solicita el registro O el número El PIN Que usted se le da Cuando solicita El marcaje De esta misma arma Que está regulada Usted manifiesta Que no lo tiene Vamos a proceder A capturarlo por el delito 365 De la ley De la ley 599 2000 Porta ilegal De armas de fuego Lo que usted tenga que hacer Ya usted tiene Digamos Los medios Para Para apelar Dicha decisión Nosotros simplemente Aplicamos la ley Y quien Hace el procedimiento Con usted Es la La autoridad De competir En este caso Fiscalía General de la Nación Y un juez de la Bueno Antes de que usted Haga la captura Necesito que me haga Un favor Si señor Se me identifica Como tal Me identifique Cuando le Señor Se me identifique Por eso Escúcheme Usted es servidor público No me levante la voz Por favor No me levante la voz No me levante la voz Por favor Que yo no le estoy Falta al respecto Únicamente Le digo Usted como servidor público Únicamente Usted como servidor público Tiene un carnet Que lo identifica Como tal Cualquiera Puede poner un uniforme Cualquiera Se lo puede poner Cualquiera Tiene un uniforme Cualquiera Puede poner un uniforme Oscar Cáceres Fuentes Se me identifica Como tal 066 596 El carnet El carnet El carnet Que lo acredita Usted como policía También se lo voy a aportar Eso Así es que se hace Esa es la identificación Que ustedes deben hacer Con el ciudadano Es que la ley 1801 Es muy clara La ley 1801 Pero por qué Lo quita tan rápido Por qué lo quita tan rápido Le estoy dando Le estoy dando Mi identificación Pero déjelo Por eso Óyase bien Óyase bien Mi cédula Mi carnet policial Es público para usted Es público para usted Escúcheme bien Por eso Yo le estoy presentando Mi carnet Como policía Nacional Es que en el video Le estoy Le estoy Indicando Como miembro A la policía Nacional Listo señor Ya miró Que es mi identificación Policial Ya miró Que soy policía Listo Procede hacer Lo que tenga Que hacer Si me va a capturar Captura Ya lo va a notificar Usted en estos momentos Está capturado En flagrancia Por el delito De porte ilegal De arma de fuego Artículo 365 La ley 599 2000 Usted tiene derecho A guardar silencio Todo lo que diga Puede ser utilizado En su contra Tiene derecho A llamar a una persona A la persona Que usted desea A informarle Que usted está siendo Capturado por la policía Nacional de Colombia Tiene derecho A hacer una llamada Que es la que le estoy diciendo Tiene derecho A guardar silencio Le estoy informando Cuál es su Cuál es el motivo De su captura Está quedando Acorde O está entendiendo Los derechos Estoy entendiendo Mis derechos Listo señor Procedemos ahora ¿Cuál es el procedimiento A seguir? Estalaciones policiales Fiscalía General De la Nación Háganle Pero espero que no Se vaya a arrepentir Del mal procedimiento Que está haciendo Para eso estamos Para eso estamos Usted tiene Usted sabe que está Sabe que está prevaricando ¿Cierto? No estoy prevaricando Está prevaricando No estoy prevaricando Usted está prevaricando Quien tiene la decisión Usted está prevaricando Quien tiene la decisión Si estoy prevaricando Esto no es un juez De la república Espero 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 Esto lo vamos a llevar Hasta la última instancia Llévelo Llévelo Esto lo vamos a llevar Hasta la última instancia Bueno señor Ya puede tener el registro El registro de su celular Ya puede tener el video Porque